...que fueron 17 hermanos, esto lo sé yo bien, ¿eh? Tiene dos hijos, Berta y Pepe. Siempre ha vivido en el casco antiguo, en la plaza del ayuntamiento. Pues es bueno también tener un recuerdo para esta familia tan querida, en Ponserrada y tan conocida, la familia Poca Ropa. 17 hermanos, Dios mío. Y yo con las 5 mías ya me parecía que era la reina del mambo. Bueno, pues ya está bien, ¿eh? Creo que ya fue cumplido. Bueno, aquí tengo a Lu con el premio. Ya dije todas las... A ver, Berta, vas a entregar el premio a Berta, y así vamos a saber que no es Berta. A ver. Qué bonita, Berta, ¿eh? ¿A qué es Berta, Berta, coñita? Dame un besillo. Te digo que es un recuerdo muy bonito, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, me gusta, sí, muchísimo. ¿Qué te gustaría a ti para acá? ¿Qué te haces y otro día me lo dices? ¿Vale? Y yo ya lo digo por la radio. Enhorabuena. Gracias. Bueno, vamos con Edita. 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 Edita Nación Villers de los Barrios. Se casó con Jesús Macías López, y ambos han sido grandes colaboradores de la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo. Edita trabajó muchos años en Almacena de Bodelón. Hombre, 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 ya decía yo. Ya decía yo. A ver. ¿Dónde está Edita? Luqui. Un aplauso, por favor. Claro, claro, claro. Edita tiene un hijo y, oye, vamos a ver, ¿qué recuerdo tiene esto de Bodelón, de cuando trabajas en Bodelón? Trabajé en Bodelón muchos años en materiales. Luego me casé y pues he vivido siempre por aquí. Hemos sido colaboradores de todo esto. El mismo mi marido que parezca, no sé que yo. Y aquí estoy. Mi marido con el tío y aquí estoy. Guapa estás, ¿eh? Igual. Hay muchos años. Que sigas así, muchos años, ¿eh? Y enhorabuena por ese que les gusta el Bodelón. ¿Qué es lo que me interesa? ¿Te gusta? Mucho. Pues la Asociación de Vecinos. Qué bonito es que hagan las asociaciones como esta vuestra, ¿verdad? Muy bonito, sí, señor. Muy bonito. Bueno, vamos a ver ahora quién tenemos por aquí. Tenemos hablado de Belita, que nació en Conferrada. Y siempre ha vivido en el casco antiguo. Se casó con un maño, Emiliano Ruberte, uno de los presidentes del casco antiguo que más lucharon por él. De joven trabajó en casa haciendo tocados, sombreros, ajuares. Sus manos eran muy especiales y muy apreciadas por toda la vecindad. Ha colaborado con la lucha contra el cáncer, siendo presidenta de la mesa de la encina muchos años. También llegó a la Asociación de la Virgen del Carmen, fue colaboradora de la Asociación del Sagrado Corazón de Jesús, en la Real Irmandad de Jesús Nazareno y camarera de la Virgen de la Soledad. Es una de las pocas personas que jugó el arco del paraísín. Bueno, tienes tres hijos, tres hijos, como tres soles. Que continúan colaborando con la asociación. Porque hay que sacarlo adelante y porque hay que seguir trabajando con el productor como presidente. Y... No, de meterlo así en la boca, digo. Un fuerte aplauso para la Virgen, por favor. Bueno, vamos a ver. ¡Qué felicidad! Me dejas a mí. Bueno, Evelita, estás muy emocionada porque ¿cuántas cosas recuerdas ahora? ¡Pero de repente todas juntas! En este momento no me recuerdo de nada, solo me acuerdo de mi marido. Y él estaba viendo esto y dirá, hombre, pues me parece muy bien, Evelita, que te acuerdas de mí, solo de mí. Y él le di, o sea, que estás en las mismas condiciones. Yo le preguntaba antes a tu compañera de silla, que a ver qué le gustaría para el barrio. ¿Tú qué pedirías para el parajasco antiguo en general? Pues todo lo que trabajaba mi marido, que lo sigan trabajando. ¿Es que se están haciendo buenas cosas? Yo creo que sí. Vas a seguir colaborando con los hijos ya de lleno, con la asociación, por supuesto. Que sigas así de guapa y con ganas, sobre todo con ganas. Nunca triste. Hay lágrimas de tristeza y hay lágrimas de alegría. Yo entiendo que estas son de alegría y de emoción. ¿Pues de todo? ¿Una mezcla? Sí. De alegría, de emoción y de tristeza. Bueno, pues déjala de ustedes de un lado, y menos hoy, menos hoy, vamos con José. ¿José? ¿No está José? No, 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 no. O sea que no está José. No lo veas. Nicacio. 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 Pues vamos con el caballero. Hola, Nicacio. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Bien, bien. Nicacio nació en Salas. Llegó a Conferred en 1965, fijando su residencia en el casco antiguo. Trabajó en Endesa durante 45 años hasta su jubilación. Colaboró con la Asociación de Vecinos durante 10 años. Así como en otras asociaciones, como Deportivo Enconferredina, siendo presidente don José María Agudo, donantes de sangre, cooperativa Cepas del Bierzo, Club Deportivo JT, Club Deportivo Endesa. Se casó con Begoña, nacida en Villar de los Barrios. Begoña colaborada con Cáritas, Consejo Carroquial, el Grupo del Rosario y colaboradora fundacional del hogar del transeúnte en la cocina y en el reparto de ropa. Qué bonito es esto del hogar del transeúnte. Yo creo que todos los que trabajan en el hogar del transeúnte dicen que disfrutan mucho allí en la cocina con estos calores y con estas prisas y que llega gente y que llegan de repente con 10 más que nos esperaban. Pero vamos, bien. Aquí está Luqui con el premio para Nicacio. Gracias.